No sé conseguir que te diga y te vaya Siempre discutimos y no nos entendemos Porque tú eres agua, porque tú eres agua Trimuloso y fuego Que te he querido, no quiero que te he querido Que te he querido Siento que tu cariño no me ha dejado No me ha dejado Tranquilo, lejos de esto No me ha dejado No me ha dejado No me ha dejado No te he querido, no quiero que te he querido Pero yo no me ha dejado 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 Gracias por ver el video.